no mis queridos carpe diem por aquí de nuevo con algo completo un poquito diferente pero también para esta época no este es un whisky otoñal ya como ustedes pueden ver aquí tengo el hielito que ya entonces algo muy sencillo de preparar muy rico muy saludable vale aquí partimos este limón unos pedacitos no tienen que ser mucho solo para darle un saborcito diferente unas cuantas aceitunas unas ya al gusto de ustedes no pueden un poquito más un poco menos y aquí viene el señor un whisky un poquito especial lo combinamos con unos los hielitos con lo que ustedes han visto allí bueno en las rocas el famoso whisky sin el mal otoñal como lo pueden ver ok listo aquí le damos lo mezclamos un poquito que coja allí se puede naturalmente con un poquito de agua natural agua con gas al gusto de cada quien y bueno ya vamos a ver probarlo es muy importante el gusto y salud delicioso qué ricura y después estas aceitunas van a dar un gusto pero fenemona fenemona mis queridos fuertísimo abrazo buen viento y buena mar hasta la